Wow! Welcome to the remix, fandango de fucking master, con la parándula y el elemental Anoche te pensé y quería llamarte, y entre mis brazos quería atraparte Para que nunca puedas olvidarte, de que esta noche yo voy a castigarte Dime baby, déjate el pelo suelto, pa' ser el pelo sexy, aprovecha el momento Dime baby, déjate el pelo suelto, pa' ser el pelo sexy, aprovecha el momento Te gustará mi cara, me lo linda mujer, quiero guayarte una y otra vez, saciar contigo Esta sed, un calor que me sube desde los pies, si perreando juntos, pues tu lo ves Aquí esta noche, míralo bien, cálmelo en tu boca, a ver que te toca, dulce que te vuelve la cabella loca Soy ese dulce mujer, que te vuelve loca, dejate el pelo suelto, que a mi no me choca Soy el pecado, que te daña la cabeza, una combinación de aguardiente con cerveza Estoy relajado en mi cama, te subo hasta el cielo, si prefieres despegamos esta noche desde el suelo Aterrizamos, abrazados bajo la ducha, pero hasta tempranito porque me pilla la lucha Dime baby, déjate el pelo suelto, pa' ser el pelo sexy, aprovecha el momento Dime baby, déjate el pelo suelto, pa' ser el pelo sexy, aprovecha el momento Me acerqué, me motivé, sin contenerme al oído dije, que si quería otra vez, vamos a hacerlo later Déjate llevar en el viaje, aprendamos un culón y disfrutemos del paisaje A tu cuerpo quiero hacerle un espionaje, el método de la pista antes de que te vas Sin viaje, quisiera registrarte a la pared, llevarte a tu lugar donde no nos puedas ver Para hacerte el amor, hasta más no poder Yo sé que tú quieres hacerlo seguro, y si tú lo quieres vamos a hacerlo al oscuro Más con la farándula te da bien duro, el adicto en producción en nuestro flow es más duro Dime baby, déjate el pelo suelto, pa' ser el pelo sexy, aprovecha el momento Dime baby, déjate el pelo suelto, pa' ser el pelo sexy, aprovecha el momento Más con la farándula, nature elemental, de belleza con esencia Es que te poniabas en la mamacita, vamos a darle ese que a ti te excita Adicto Producciones, mucha calidad Ya tú sabes lo que pasa, con Fandango en la casa Santi Sánchez, Don Z, que no se les olvide Adicto Producciones, Fandango el maestro Con la farándula y el elemental, Medellín y el eje Tú sabes que Gumpiú está con nosotros Ya tú seas mamacita, pero no también lo veo Ya Música 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 Gracias.